La XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Congreso de Resultados Protesto guardar y hace guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Baja California y las leyes que de ambas emanen. Al asumir la presidencia del primer periodo de sesiones de la XXII Legislatura de Baja California, el diputado Raúl Castañeda Pomposo se comprometió a impulsar el diálogo y el acuerdo con las ocho fuerzas partidistas que conforman el Congreso del Estado, lo cual cumplió a cabalidad. Como presidente del Congreso, acompañado de su mesa directiva y en un gran acuerdo consensado con la Junta de Coordinación Política, Ocopo, se logró asignar democráticamente las comisiones legislativas a los 25 diputados de la XXII Legislatura. Fue un portavoz importante en la reingeniería impulsada por los 25 diputados del Congreso local, la cual logró un ahorro de más de 150 millones de pesos en un hecho histórico de reducción de más de 200 plazas que no eran necesarias para llevar a cabo las actividades legislativas y que sacó al Congreso de Baja California de la lista de uno de los más caros del país en cuanto a presupuesto público. Raúl Castañeda Pomposo, presidente de la XXII Legislatura, recibió diferentes personalidades en la Oficina de la Presidencia relacionadas con el sector educativo, sociedad civil, medios de comunicación, profesionistas, por mencionar algunos. Ante grupos políticos, estudiantiles y académicos, colegios, barras y asociaciones de abogados del Gobierno del Estado y municipios, llevó con respeto y categoría la representación de la XXII Legislatura, exponiendo con transparencia y amplitud la agenda legislativa y los grandes retos de este Congreso con los ciudadanos de Baja California. Acatando la ley que rige al Honorable Congreso del Estado de Baja California, en su calidad de presidente, dio cabal cumplimiento a la expedición de los bandos solemnes, en los que se dio a conocer la declaración de municipios electos hecha por el Instituto Estatal Electoral de Baja California. De esa forma, hizo entrega del bando solemne al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastel, un buen rostro, al alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, a la alcaldesa de Playas de Rosarito, Mirna Rincón Vargas, a la alcaldesa de Tecate, Nereida Fuentes González, y al alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osú. Hoy, que concluye su periodo como presidente de la mesa directiva, el diputado, Raúl Castañeda Pomposo, hace una mención especial y reitera su gratitud a todos los medios de comunicación sin distingo alguno, por la cobertura otorgada, reconociendo que son los medios de comunicación factor de cambio, de democracia, y portadores de información que forman y hacen ciudadanía. Mi estimado diputado presidente, tenga usted mi reconocimiento, mi agradecimiento porque nos tocó trabajar en equipo por esta legislatura, más allá de las banderas partidistas que inauguramos y que representamos. Este reconocimiento son cuatro meses muy intensos, pero cuatro meses que nos tocó vivir situaciones complejas y en todos los etapas y en todos los momentos ha tenido un comportamiento muy institucional en lo que representa presidir el trabajo de este Poder Legislativo. Quiero expresar de todo el conocimiento en nombre de los diputados del PAN. Diputados, diputadas, es tiempo de que cerremos filas por México, por Baja California y por sus municipios, sin distingo de gobiernos, colores o asociaciones, sin dejar de lado la sociedad civil, comunidad académica y ciudadanos en general. Es tiempo de consenso, pues, acuerdos y compromisos. Es tiempo de mayores facultades, pero también de cumplimiento de las medidas. Muchas gracias por esta oportunidad que me brindaron. Lo aprecio en el alma que habíamos podido trabajar de la forma como lo hemos hecho. Seguimos en situaciones que algunas a todos o en parte nos rebasan, pero que al final de cuentas aquí seguiremos y estaremos trabajando por el bien de Baja California. Hoy que cedemos ya esta feta, la verdad muy contento, me voy con la satisfacción del deber cumplido y que realmente entre todos podemos lograr todo lo que aquí se ha vertido. No pude yo dejar esta tribuna sin agradecerle a mi familia, porque gracias a mi esposa María Carmen, gracias a mi hijo y a mi donio, son la fortaleza que me dan para estar y seguir aquí trabajando, para seguir aquí, para seguir aquí continuando. Que no es más que poner los dos dedos en eso. Ir en busca de algo y permanecer en esa búsqueda. Aquí seguimos. Continúo y pago. Muy buenas noches a todos y nos felicito a todos. Gracias. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California declara formal y legalmente clausurados los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la honorable y quesima segunda legislatura. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.